Hoy, en El Explicador, una vieja idea de Einstein que parecía condenada al olvido fue rescatada por la cosmología moderna hace algunas décadas. El día de hoy ofrecemos un primer intento de explicar sus fundamentos en forma simple. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela la posibilidad de modificar las leyes de Mendel en nuestro favor. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.